Mirá, lo primero es 45 minutos y con esta hermosa imagen... ...y de respeto, con el naranja, parece un color rojo... ...con el brillo de la cancha, activo la bandera, de rojo y mico... ...y con el objetivo también... ...con parte de la bandera de la mano, de espalos... ...nada... ...la banda de esa parte... ...y acá... ...está hablando mucho... ...y allá atrás también... ...hay una banda de flores... ...allá también hay como... ...cuatro o cinco... ...sí, encima del... ...andamio... ...está rojo vos... ...acá hay unos bebitos... ...sí... ...es la misma, no? ...que cosa? ...la moda... ...ella también quiere compartir... ...el hielo... ...el hielo... ...a... ...que hace, que hace, que hace, que hace, que hace... ...un día se le va a quedar la cabeza ahí, va a crecer de golpe... ...el hielo... ...el hielo... ...el hielo... ...todo el tiempo, no? ...sí... ...son compañeros... ...son re hiperactivos igual... ...el hielo... ...un cacharrito... ...se pareció muy lindo... ...el otro creció bastante... ...sí, se parece al rubio... ...pero bueno... ...pero más... ...más amigable... ...el otro... ...te veía y se te escapaba... ...¿quién? ...el rubio... ...no, te mordía... ...¿te mordía? ...sí, es muy amagresivo ahora... ...igual ella también te pinta... ...¿por qué le dice? ...por el perrito o por el... ...la rubia... ...la rubia... ...¿cómo se llama? ...¿chiquita? ...chiquita, ve gigante... ...¿y el chiquitito? ...el león... ...el leoncillo... ...el leoncillo... ...el leoncillo... ...el leon se llama? ...el perro... ...el perro... ...el perro... ...el perro... ...el otro no llega... 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 ...como no llega... ...agarra las piernas... ...claro... ...muy bien... ...él no lo he estado... ...¿ah? ...se quedó atrapado... ...no, no, no... ...quiero comer... ¿Quieren morder algo? ¿Qué es eso? ¿Se puede morder? ¿No se pelea? Se pelea con la comida Con la comida ahí Este le monta El otro tiene mucha fuerza Serpentizo Claro, si es chiquito robustito Le choca la Lo voltea Igual es un macho que nadie pero no? Si Cuando se alza Le va a tener que poner un banquito Es verdad Porque aquel de rena no llega La cocoyita La cocoyita le va a tener Es verdad Va Va a tener perros infinitos Se van a reproducir como Como los conejos Me estoy capturando Una perla Está bien No hace tanto de luna Si, mejor Un par de La cocoyita Quedó ahí que es abrir el matador, para que el toque por ahora esté solamente a un tiempo de jugar en la primera en la primera jornada, que ha llegado a Deportivo Merlo, que es por izquierda. Muy bien. Cambió la caja. Cuando duele la cabeza a veces, no se sabe de qué es eso, pero también es el dolor que me ha mareado. Mira. Y toma este, un rato, no te olvides. Claro, se te cae más rápido, es bueno entonces. Claro, buenísimo. Este es el dajiroba también. Claro, ese también es bueno. O sea, ya tomamos. Tiene mucha propaganda en la tele, ¿verdad? Sí, de verdad. Allá tenemos el frasquito de estos de viejo. Claro. Son enormes igual las frasquillas. Son muy grandes. Son 60 comprimidos. Sí. Son enormes igual las frasquillas de ruedas y las frasquillas de ruedas. Sí, está fresquito. Sí, está fresquito. Esta es la frasquilla. ¿Ya te pusiste a Varro? Sí, está fresquito. Ya está fresquito. Vamos a descargar y nos vamos a descargar Vamos a descargar y nos vamos a descargar Vamos a descargar Sí Vamos a descargar Vamos a descargar